A continuación, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao, a Calzón Quitao. A continuación, a Calzón Quitao, a Calzón Quitao. Bueno, Jaimito, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Negrita, y buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Un abrazo virtual desde nuestras casas y preparados para estas dos horas de información, de chismes, de música. Mejor de estas dos horas para pasarlas súper bien. Carlitos, el pollo del grupo, ¿cómo está? Buenas tardes. Jaime, Negrita, televidentes, ¿qué tal estar acompañándonos el día de hoy? Muy contento. Bueno, iniciamos el programa con una noticia bastante lamentable, pero igualmente aquí seguimos con toda la actitud, también trabajando nosotros y llevándole a todos sus hogares la mejor energía y las principales noticias del mundo del entretenimiento. Pero ahora, mi querida Jaime, creo que fuimos el único medio que estuvimos informando acerca del estado delicado de salud que está habiendo el gordo Benjomea, un gran actor, uno de los grandes justamente de la actuación en nuestro país, que tenía 80 años de edad, pues hoy lamentablemente, desafortunadamente, tenemos que confirmar el fallecimiento. Cuando a las 11 y 58 del mediodía, falleció Carlos el Gordo Benjomea. Habíamos comentado, mi querido Jaime Carlitos, que él había decidido voluntariamente no volver a someterse a la diálisis. Tenía un problema de riñón desde hace mucho tiempo. Él decidió, cuando ya estaba sometido a la diálisis, donarle el riñón que tenía bueno a un muchacho de 16 años, con el mismo problema que jamás había podido ir al baño. ¿Por qué? Falta del riñón. Y ahora, pues, como lo tenían que chuzar tanto, pues, es decir, el traslado hasta el sitio a someterse al riñón artificial para hacer la diálisis, él le dijo a sus hijos que no quería volver, que no quería, pues, regresar a ningún sitio, que lo dejaran en su casa, que, por favor, más o menos, yéndoles, déjenme, déjenme, que yo me quiero morir. Y, pues, ellos acataron su voluntad. Así es, de que hoy, 12.58, falleció el gordo Benjomea, Carlos el gordo Benjomea. Y aquí, en primicia de Acaso Quitao, les vamos a pasar el audio de la decisión que tomaron sus tres hijos, Carlos Ernesto Benjomea, Marcela Benjomea y Paula Benjomea, con lo dicho por su papá. Escuchamos, escuchemos lo que le comunicaron a todos los familiares, a todos los amigos cercanos al gordito Benjomea, que estaba respetando la voluntad de su padre. Entonces, voy a contar todo, todo lo que sé, de que hablé con Paola, para que tengan toda la información. Tenía varias inquietudes con Paola, y eso es, pues, la llamé, en vista de que no pudimos hablar, y, bueno, mi primera inquietud tenía que ver con de dónde salió esta decisión, exactamente cómo se tomó. Ella me dice que esta es una decisión que se viene tomando hace unos meses, porque a mi papá la diálisis, además de quitarle las toxinas, también le está quitando nutrientes, porque, además de eso, su inmovilidad desde hace meses, desde la cirugía, le ha venido consumiendo los músculos, y los nutrientes que está consumiendo, que no come mal, no son suficientes para nutrir los músculos, y para soportar la diálisis, que de todas maneras le quita algunos nutrientes. Así que la diálisis hace un tiempo viene también perjudicándolo. La última caída estuvo dura, y lo tiene con dolores, pero, además de todo, él anda bastante complicado, cuando va a la clínica, no quiere que lo toquen, no quiere que le pongan una inyección, no quiere que le saquen sangre, y cuando no quiere, es que se opone fuerte, y dice que lo están maltratando, y dice que Luis Eduardo lo lleva a la clínica porque quiere que se le pegue un COVID. Bueno, bastante complicado. Estas actitudes pueden tener que ver también con problemas con la diálisis, con toxinas que le pueden estar circulando también al sistema nervioso y al cerebro. Eso no está del todo claro porque sus actitudes y las cosas que a veces dice de las personas que lo quieren y que lo atienden pues son complicadas. Hasta policía parece que llegó alguna vez. Teniendo en cuenta todo eso, ahorita, y con estos dolores, él no podía ir a la diálisis. Entonces la posibilidad de que él siguiera en diálisis era internarlo en la clínica Colombia que está llena de COVID efectivamente, a donde no podría írsele a visitar e internarlo, quién sabe por cuánto tiempo y seguramente hasta que se produjera pues la muerte, pero después de varios días o semanas de estar absolutamente solo porque nadie lo podría ir a visitar allá. Y eso para poderle hacer la diálisis, una diálisis que no está funcionando del todo bien. Entonces, como alternativa a eso, por recomendación médica, se decide que él tenga compañía, que esté acompañado en vez de estar internado en una clínica. Obviamente no se pueden hacer las diálisis y ya. Y recomendarle un equipo de cuidados paliativos. Esos son los médicos que estuvieron ayer. son unos médicos que van a revisar cómo va el proceso, unos médicos que no hacen nada invasivo, no lo intuban, en fin. Solamente lo están acompañando a que la esté pasando lo mejor posible, están revisando cómo va todo. Cómo va todo. La decisión no la tomó un solo médico, la decisión fue consultada también con otra nefróloga que es la directora de la clínica Colombia o no sé qué, que también es, que parece que es familiar de ellos, que es Yoma Yusa, pero pues es una doctora que también ha estado muy pendiente, muy encima del caso de él. Hay otros médicos, lo que me dice Paula es que a pesar de que él tiene EPS lo han atendido como si fuera prepagada, que lo están siempre viendo muchos médicos y más o menos pues todo el mundo sabe lo que está pasando y ya. ¿Qué sigue? No se sabe claramente de qué tiempo estemos hablando. Hay que estar pendientes, hay que tratar de evitar que haya demasiadas complicaciones con su estado de conocimiento y eso y hay que acompañarlo y no hay nada más que hacer, eso es lo que hay que hacer. Yo le le dije que me preocupaba que estuviera demasiado nervioso, demasiado temeroso, le sugerí que consultara para que pudiera tomar algunos ansiolíticos o alguna cosa que lo relajala, que no lo tuviera tan tenso. Es lo único como que como que pude aportar después de toda esta historia y quedamos pendientes de saber si eso es viable y es buena idea y funciona y etc. y ya eso eso es esas eran todas mis dudas fue todo lo que le pregunté y me lo respondieron todo así que por ahora lo mejor es pues tratar de acompañarlo y ya está. Bueno ese es un resumen más o menos sintetizado de todo lo que fue pues la enfermedad de el gordo Benjumea y sus últimos días y como él pues no quiso volver a la clínica porque sentía pues que lo agredían o no se sentía bien mi querido Jaime. Él él es el hijo ¿no? Negrito estamos subiendo exactamente el audio del hijo Eduardo que estaba explicando el resto de la familia que estaba explicando exactamente qué era la decisión que había tomado la familia qué era lo que estaban pensando y qué era lo que estaba pasando exactamente el gordito Carlos el gordo Benjumea en ese momento porque pues por lo que él contó era de bastante sensible estaba por esos días él ya sabía que no le gustaba que le hicieran tantas cosas la verdad es que en este momento cuando la gente piensa que tiene que ir a una clínica de verdad se asusta lo piensa dos veces entonces yo creo que todo eso hizo hizo parte de lo que estamos viendo hoy que es la muerte del gordo correcto recordemos que es un actor con más de 50 años de trayectoria las últimas producciones donde las pudimos ver fue en bandido honrado también ahí estaba haciendo un papel de un personaje como psicólogo en la ley del corazón que era el dueño de la firma de abogados que era el doctor Hernando Cabal Dulce Amor Ya te espero Escobar el patrón del mar Amor en custodia que actualmente lo están lo están transmitiendo por RCN en fin muchísimas producciones donde él estuvo presente y donde todavía en todas estas repeticiones va a seguir va a seguir llegando a todos nuestros hogares aunque no esté en este momento con nosotros además yo me acuerdo que él estuvo en una novela que se llamaba Allá te espero correcto que hace poco la terminaron de transmitir exacto él la verdad como decía Carlitos él de verdad deja un legado muy grande un legado muy grande en televisión en cine en teatro que ahora lo vemos pues obviamente la ¿cómo se llama? La generación de Carlitos no se acuerdan nosotros más o menos que era Pacheco y el Gordo que era una producción también Ver para Aprender que eso pues lo hizo súper famoso y eso fue en el en el en 1987 imagínate yo y tú los que somos así la guerra de las huitas Don Camilo que creo que era una de las más famosas de las novelas que le hizo Don Camilo también lo vimos en películas como el emigrante latino el taxista millonario que fue súper famoso eso dio la vuelta por toda Latinoamérica Colombia Conexión Contacto Colombia también estuvo en el Culebro la historia de mi papá y perder en cuestión de método fue como lo último que hizo en cine Claro que sí pues bueno se nos fue Carlos Benjumea les damos paz en la tumba le agradecemos todo el aporte que le hizo a la cultura al mundo de las artes escénicas y naturalmente pues lo que usted dice es un legado inmenso de telenovelas de películas de obras de teatro de guiones incluso que en la época del café concierto recuerda que él tuvo su propio negocio de café concierto estaba hoy en la plazoleta de la calle 90 con la carrera 15 ahí detrás del centro comercial no por favor todo lo que hizo don Carlos el gordo Benjumea pues es inmenso es un legado de verdad y a esas personas pues uno tiene que extrañarlas porque la verdad uno no avizora en el panorama alguien que pueda reemplazar o que pueda llenar estos vacíos que dejan estos grandes visionarios como es el caso de Carlos el gordo que nada más era amiguísimo de Fernando González Pacheco Jaime se la pasaban jugando general todo el tiempo ellos andaban para ir para abajo y de verdad cuando ellos se unieron en un proyecto era la verdad era campeón la sacaban del estadio es efectivamente Negrita él deja un legado es toda una historia de cultura la que él deja en Colombia de verdad lo vamos a seguir viendo lo último que sé que también estaba escribiendo muchas cosas entonces pues nada una paz en su tumba y un abrazo muy fraternal a su familia a sus hijos que varios de ellos tienen ese legado ese legado de la actuación y de las artes claro que sí y también un saludo para Liz su segunda esposa porque era su segunda esposa y obviamente quien también está un poquito delicada de salud y aparte eso pues le acompaña la depresión por lo que le estaba pasando a su esposo mira aquí tenemos a Carlos el Gordo de Gomea con Fernando González Pacheco entonces pues es una serie de personas importantes en el desarrollo y la consolidación de la televisión colombiana pero sobre todo importantes por todo el legado de las artes escénicas que dejan a las nuevas generaciones que están detrás de ellos así es de que pasa en la tumba todavía no se conocen pues ninguno de los pormenores de lo que va a hacer es su entierro sus exequias él se había retirado él desde siempre vivió en una casa campestre en el Gativá usted se acuerda al parque de la floresta siempre vivió allí y estaba feliz porque obviamente tenía animales tenía perritos tenía pero en algún momento alguien le recomendó que mire que se estaba poniendo muy peligroso la zona de Gativá que mejor se viniera se vino para un apartamento en Bogotá pero luego creo que él insistió en devolverse para engativar es muy difícil que uno lo saque de su terruño lo que sí es un hecho es murió falleció en su casa tal y como lo contamos nosotros acá en su casa con su familia atendido pues por un cuerpo médico especializado como lo dijo Ernesto de Gomea su hijo mayor en ese audio que conseguimos en Acaso Quitao de manera exclusiva porque fíjate Jaime Carlitos que la noticia de la enfermedad de Carlos no trascendió no había mayor información sabía que estaba mal de salud pero no en detalle nosotros pues lo dijimos porque sabíamos que la cosa está más grave de lo que muchos se imaginaban correcto Negrita y estas son unas de las principales impresiones en este momento porque el gordo es tendencia en este momento en Twitter el senador Gustavo Bolívar se pronunció de la siguiente manera murió el gordo en Jumeda institución de la televisión y el cine colombiano pasa en su tumba y feliz reencuentro con Pacheco también Daniel Sanpero Espina dice que tristeza murió Carlos el gordo en Jumeda entre esas también Vicky Dávila fue uno pusieron ahí la principal de revista semana señal Colombia triste noticia lamentamos profundamente la muerte de Gordo en Jumeda uno de los actores más queridos de Colombia quien hizo parte de nuestras casas incontables producciones de cine televisión nuestras condolencias para sus familiares amigos y colegas son una de las principales impresiones en este momento en redes sociales bueno pues te extrañaremos gordito te extrañaremos por tu calidez por tu amabilidad por tu talento por el montón de gentes que siempre te acompañó así es de que hasta que nos volvamos a ver y nos veremos algún día bueno mis amores vamos a nuestra pausa de la hora y ya regresamos porque el programa sigue sigue ya volvemos ya regresamos con A Calzón Quitao Radio Online HD Hola que más soy Frey Beltrán y yo soy Iván Marín imagínense que tenemos un videopodcast llamado Hasta que se acabe el café y lo pueden ver todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Online Colombia no se les olvide el mejor videopod que lo van a pasar muy bien hasta que se acabe el café porque es que tomamos café y hablamos mucho popó nos divertimos abordando todo tipo de temas entonces esperamos esa cita semanal aquí con juicio y con mucho mucho café diviértase con nosotros diviértase chao véanos véanos estoy entrando a sus conciencias véanos nos quieren ver por véanos hasta que se acabe el café con Freddy Beltrán e Iván Marín viernes en Radio Online HD Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook somos Radio Online Colombia síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live en 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba Radio Online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día síguenos como arroba Radio Online todos nuestros contenidos en tus redes favoritas en el bosque en el bosque va uno y eso lo que escucha es una música de cantidad de animales la soledad no la siente uno en el bosque pero es fiesta completa cuando yo siembro un árbol eso se siente uno en una persona grande por cuidar ese árbol verlo crecer qué tan frondoso qué tan grande se volvió ese árbol y ahí la importancia que tenemos que conservar los bosques sembrar árboles y dejar para las nuevas generaciones vida porque el bosque es vida Corpo Chibor aliados por un territorio agroambiental sostenible Radio Online Conectados Siempre Impacto Mundo es un programa de televisión dirigido al público hispano de todos los rincones del planeta que muestra los eventos más importantes del mundo de una forma interesante e informativa Impacto Mundo todos los martes a las 4 y 30 de la tarde en la señal HD de Radio Online Impacto Mundo con Paula Castro Martes en Radio Online HD Desde Bogotá, Colombia esta es la programación internacional de Radio Online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evolucionan me gusta el periodismo fresco alternativo pero sobre todo positivo hablemos de lo esencial de lo que nos hace florecer crecer y expandirnos te espero en estar bien el magazine para la vida todos los martes y jueves por la multiplataforma Radio Online HD y todas mis redes quedo en conexión vital contigo estar bien con Xiomara Chivillé martes y jueves en Radio Online HD Radio Online la nueva forma de ver la radio desde Bogotá, Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evolucionan ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co navega y entérate de las mejores noticias de parándula y tus famosos preferidos deportes estrenos musicales tecnología y las últimas tendencias en redes además conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? Tres claves para entender cómo funciona Primera Los adultos mayores tienen más riesgo de mortalidad por eso son los primeros en ser vacunados Es deber de todos cuidarlos y llevarlos a la cita para recibir la dosis Segunda Se necesita vacunar a 35 millones de colombianos en 2021 para que la enfermedad pierda su fuerza y logremos detener el virus Tercera No ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño No es obligación ponérsela Más bien es un deber con las personas que nos rodean Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta Detener el contacto es responsabilidad de todos Gobierno de Colombia Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mi querido Jaime regresamos aquí a nuestra mesa virtual de A Calzón Quitao y que bueno sabe una cosa que es medio de tanta como depresión angustia o cosas así por el estilo es interesante saber noticias positivas noticias que nos alegran el alma que nos gustan y debo de contar por qué bueno primero vamos a saludar a Jaime Martínez a Yarza Jaime muy pero muy buenas tardes Hola Jaime Jaime Martínez ¿cómo estás? muy buenas tardes Graciela qué rico saludarnos y estar con ustedes en este programa tan interesante bueno Jaime pues obviamente nosotros conocidos de vieja data pero además estoy emocionada por que ustedes están organizando un evento que se llama Cuarentuna Santa Fe de Bogotá mucha atención estoy diciendo Cuarentuna ¿no? ¿cuarentuna? así es de que Cuarentuna Cuarentuna hablemos de qué se trata esto de Cuarentuna de Santa Fe de Bogotá Bueno mira la Cuarentuna Santa Fe de Bogotá es un emprendimiento que hicimos unos 16 personas hace 8 años y es que recogimos el sentir de los turnos antiguos de muchas universidades tenemos turnos de la Universidad Católica tenemos turnos de la Universidad de los Andes de la Jorjeta de los Anos de diferentes de diferentes agrupaciones de tunas y cuando ya no estamos en la edad de 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 universitarios entonces nos reunimos y formamos este este grupo que se llama la Cuarentuna Santa Fe de Bogotá Cuarentuna porque todos somos mayores de 40 y ya les está volviendo casi ochentuna porque somos todos mayores de 60 pero bueno cuántos cuarentones hay en esta en esta tuna cuántos son en este momento en este momento somos ocho somos ocho cuarentones cuarentunes cuarentunescos mira la idea la idea es seguir con la música haciendo música de tuna clavenitos toda esta música que se hacía en el antaño y ahora estamos tratando de de implementar con música nueva música nuestra eh que han eh que hemos compuesto con con el maestro Daniel Guevara con Fernando Jauregui con Fernando Ojeda yo tengo algunos temas también y todo esto lo hacemos con el fin de rememorar nuestras épocas juveniles y en este momento estamos promocionando un festival de tunas internacional que nos está patrocinando el club de leones bogotá la colina campestre y que ya la primera gala fue el 8 el día 8 de mayo de 6 a 8 de la noche la segunda gala es el próximo 22 de mayo de 6 a 8 de la noche y tenemos en esta segunda gala tunas de España México Puerto Rico y Colombia bueno Jaime pero lo que pasa es que nosotros sabemos y todo el mundo sabe que la tuna es un patrimonio de la música española concretamente como de la música universitaria ¿no es cierto? y que esta nueva la han copiado mucho de los países de América Latina entonces a uno le llama la atención que Portugal y que otros países estén participando en este festival que están haciendo ustedes sí claro nosotros a ver nosotros tenemos mucha mucho ancestro español y la cuarentena Santa Fe de Bogotá obviamente dicha tiene el honor de que su presidente que es Fernando Béa Obregarena sea miembro de la tuna España que es la institución más grande de las tunas que hay en este momento y entonces con ese aval de la tuna de España y con el aval que nos da el Consejo de Tunas de Colombia hemos logrado intercambiar con muchas tunas de muchos países inclusive tuvimos el honor de tener la tuna de Weston la Florida de Estados Unidos que es una tuna de colombianos que viven allí y que la tienen hace 15 años la tuna de Weston de los Estados Unidos estuvo en la primera gala y en esta segunda gala tenemos la la cuarentena Viana Castelo que es de Portugal de Lisboa y tenemos también la tuna universitaria de Puerto Rico y tenemos dos tres tunas de México nos van a acompañar en esta segunda gala las tunas de México es la tuna de la tuna Nicolaita tenemos una cuarentena también de Ciudad de México y en fin pues y de Colombia pues tenemos varias tunas han pasado por ejemplo la tuna Calatrava pasó también va a pasar la tuna Cotense que es muy bonita es una tuna de un emprendimiento que hicieron en el municipio de Cota hace algunos años y que ya han estado a nivel internacional también tenemos también algunas tunas que nos que nos acompañan siempre en todos nuestros eventos y este evento pues ha resultado un éxito porque en la primera gala tuvimos quinientas cuarenta y cinco visitas al link que distribuimos para que lo vieran quinientos cuarenta y cinco familias porque el el caso es que esto es para toda la familia bueno Jaime hablemos un poquitico de los temas que ustedes están presentando en esta en esta en este encuentro de tunas exactamente qué canciones qué ritmos porque uno piensa que es que las tunas tienen cierto ritmo cierto carácter como si era negra netamente español pero también hay otra clase de pronto de 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 música alguna clase de estilos que se puedan hacer con tunas sí claro pues hay una cosa muy importante las tunas en Colombia se han diversificado mucho y tenemos mucha música de diferente índole por ejemplo nosotros presentamos en la primera gala un tema que es un paso doble que fue compuesto por mí que se llama Ronda Natura y el segundo tema que presentamos fue el tema del compositor Jorge Villamil espérate ¿es todo eso? no pues presentamos espérate es que en este momento me bloqueé en el tema porque para la segunda gala tenemos otra presentación pues la primera hicimos Luna Roja el pasaje de de Jorge Villamil Luna Roja en ritmo de tuna que fue con sabor de tuna pero bueno y las demás también presentan por ejemplo la tuna bacatá nos presentó en la primera gala un ocurrido de canciones del maestro Jorge Velosa Ruiz música tocada por la tuna Carranga pura Carranga y la música que la tuna calataraba nos presentó dos temas uno de ellos colombiano en la segunda en esta segunda gala tenemos en la tuna cortense también van a tener dos temas colombianos y un tema español nosotros vamos a presentar un tema de autoría de Fernando Jauregui y música del maestro Daniel Guevara que se llama Viva la tuna y el otro tema va a ser otro del maestro del doctor Jorge Villamil que es al sur también el ritmo de tuna como hicieron para contactar en este momento a todas estas tunas de diferentes lugares y poderlas unir en solo un evento sabiendo que todo es por la virtualidad es bastante complicado digamos tener que cuadrar el tema de la instrumentación y de la coordinación entre el mismo las mismas agrupaciones claro si es un poquito complicado a ver todos nosotros todas las tunas a nivel mundial estamos entrando dentro de la virtualidad y nos tocó por fuerza de la pandemia y por fuerza de las circunstancias hacer los temas desde la casa entonces generalmente todos lo que hacemos es grabar sobre una pista en cada uno de su casa grabar los temas y se envían a un ingeniero de sonido y a un ingeniero de sistemas que edita todo esto y lo monta para que quede homogéneo y que se oiga bien entonces es un trabajo bastante grande y para contactar las tunas pues lo que pasa es que como llevamos tantos años metidos en este cuento y tenemos siempre comunicación permanente con las tunas de otros países ellos nos invitan a nosotros y nosotros mandamos los videos y mandamos las notas y lo mismo en retribución ellos cuando los invitamos también nos mandan todas sus notas y toda su música y eso es muy bonito porque es una unión prácticamente de toda hispanoamérica bueno Jaime hablemos un poquito porque pues cada expresión musical tiene un protocolo solamente la música de las tunas que es tan alegre que obviamente básicamente es de cuerdas sino también la presentación la capa donde le van agrandando cintas y cintas y cintas de los sitios donde se presentan ese es también el uniforme de la tuna de ustedes si claro nosotros tenemos capa en ese momento no me puse la capa porque es un poquito pues estar en la casa con la capa no es como tan fácil pero si tenemos capa yo tengo puesta la beca que es esta si es la beca y hay una serie de condiciones que deben que debemos cumplir para obtener estos galatones a ver lo primero que uno como tuno hace es ser se llama en el arco de las tunas bulto es pardillo es las personas que entran por primera vez a una tuna y que se encargan de de entrar en el mundo de las tunas para sentirse bien tienen que hacer el el andamiaje y hacer el camino desde pardillos o bultos hasta llegar a ser maestros o maeses entonces en el en el caso nuestro todos fuimos pardillos en alguna oportunidad luego de pardillos pasamos a vamos con como un distintivo muy especial de esa tuna y a esa capa se realiza se nos coge estamos presentando algunas fallas técnicas la cinta va para la capa y ahora ahora también hay otras otras cosas por ejemplo actualmente se utilizan mucho los parches que son escudos que se ponen en la capa también y aparte de los parches también tenemos algunos botones estos metálicos que también se colocan en la capa la capa es un mundo completo de alegría y la razón de ser de las capas las tunas vienen de la edad media y en la edad media había unos estudiantes que se llamaban los sopistas los sopistas era porque ellos iban a cantar por un plato de sopa y ellas utilizaban la capa para resguardarse del frío y para estar como medio camuflados entonces siempre usaban las capas por eso es que nosotros usamos una capa generalmente negra muy pocas veces las hacemos de colores a veces por dentro de la capa se le pone un forro de color pero lo ideal es tener una capa negra mira todos los protocolos que uno conoce a ver Jaime yo quiero preguntarle cómo está exactamente la tuna en nuestro país porque siente que la tuna a veces está ya como un poco olvidada que solamente las energías yo quiero saber cómo está cómo qué tanto vive la tuna en nuestro país bueno aquí aquí en Colombia tenemos la particularidad de tener dos tipos de tunas las tunas o más muchos más tipos de tunas las tunas universitarias hay unas tunas de colegio hay otras tunas que son de ciudades de algunos municipios por ejemplo la tuna cotense hay una tuna muy buena también hay tunas muy buenas en Cundinamarca las de la veja en Cajicá en Cogua en Sopó hay muchos muchos muchas expresiones de tunas y aquí en Colombia pues el movimiento unesco es muy grande nosotros tenemos dentro de nuestro staff de tunas podemos tener alrededor de 200 tunas en Colombia hay una tuna muy interesante muy linda que está precisamente invitada para para la segunda gana que es la tuna mayor corazonista de Barranquilla que tiene como 40 años de fundada salió del colegio corazonista y todos son personas mayores es una tuna espectacular y cada año hacen el festival de tunas internacional de Puerto Colombia al cual nosotros hemos asistido en seis oportunidades y al cual también vienen en físico en vivo y en directo vienen tunas de muchas partes del mundo a Barranquilla se han traído tunas de España de Portugal inclusive se trajo en alguna oportunidad una tuna de Francia de Niñez y también la de Puerto Rico tunas de Venezuela tunas de Chile de Perú de Ecuador en fin es decir ese festival de Barranquilla es bastante grande el nuestro el más pequeño pues lo estamos haciendo virtual pero aspiramos a que cuando pase todo todo este problema de la pandemia podamos hacer un festival internacional presencial acá en Bogotá la tuna Bacatá que es una tuna de Bogotá que la dirige nuestro gran amigo Memo Barrera esta tuna hace cada año un festival que se llama el Bacatá Fets ese Bacatá Fets ha traído también tunas internacionales de México ha traído tunas de Chile ha traído tunas de Perú y lo hacen cada año más o menos por junio o julio se hace el Bacatá Fets que es una fiesta impresionante generalmente asisten de 300 a 400 personas a los escenarios donde se presenta el Bacatá Fets que es en el auditorio de la biblioteca Virgilio Barco y en el auditorio de la biblioteca El Tintal y así por el estilo pues muchas muchos eventos se hacen en este caso el evento que vamos a hacer el 22 es un evento que lo lo montamos con el Club de Leones Bogotá Corina Campestre para recaudar fondos para las obras benéficas del club entonces lo que hacemos es vender el link entonces las personas nos consignan 20 mil pesitos por familia y les enviamos el link para que se entren al programa y vean la tuna vean las tuna porque son siempre en cada gala estamos presentando 6 tuna colombianas y 6 tuna del exterior Bueno Jaime pero entonces ¿a qué cómo hace uno para poder comprar el link? ¿a dónde entra? ¿a dónde consigna? ¿qué pasa? Bueno mire el link lo estamos promocionando para que nos consiguen una cuenta David Plata que tenemos para ese fin y nos envían al número celular el recibo para nosotros restituirles con el link el número de la cuenta David Plata ya les digo exactamente cuál es permítame un segundo es el 315 también un segundo porque me cogieron ahorita medio desubicado ahí lo tenemos 315 3 326 18 75 no 38 75 exacto ese ese es el 315 326 38 75 ese link es de leones y ahí recibimos las donaciones que que nos han llegado afortunadamente bastante bastante familias se han unido a este fin pues hay un reencontrado y saber pues que siguen tan activos como siempre de eso se trata gracias pues pues gracielita pues hace muchos años que no nos veíamos pero es un gran placer para para mí volver otra vez a estar en contacto con ustedes y a ustedes mil gracias por esa invitación para para proporcionar nuestro festival y para proporcionar las tunas claro cuando ya vamos a hacer programas en vivo les mandamos nos invitan y con mucho gusto vamos allá para estar en radio online bueno eso me parece muy chévere Negrita pero antes de irnos quería recordarles también el teléfono donde pueden pedir información sobre este festival que es el 305 23 39 150 305 233 91 50 donde pueden pedir información exactamente como hacen toda la vuelta y cuando son a qué horas y todo sobre este festival internacional de tunas virtuales Jaime muchas gracias y muchas gracias que nos manden unas imajencitas de una tuna ¿cierto? de una tuna cantando ojalá que sea la tuna de ellos porque a mí me encanta claro mucho gusto de los cuarentones y todo lo que dicen eso es espectacular entonces ya lo saben festival de tunas el 22 de mayo un espectáculo cultural divertido que le enseña a uno mucho de la cultura musical de las tunas nacidas en España y que tienes mira una tradición que uno ignora por un plato de sopa o no iba a cantar una canción o no chévere hace muchos años bueno Jaime un abrazo lo mismo para ustedes mil gracias bueno mis corazones que tal si nos vamos a nuestra pausa de la media hora pero ya regresamos aquí en A Calzón Quitao no se vayan no se muevan ya regresamos con A Calzón Quitao esta es tu radio online somos radio online la radio del entretenimiento en Colombia el camino en el arte es muy largo pero no es todo color de rosa y no es todo perfecto nosotros no empezamos a ver televisión para ser ricos para aparecer en las revistas y para ser famosos cuando yo voy a la posta no soy Marilena Aderin soy Alicia Guardiola ¿cómo están los medios? yo no sabía ni cómo es salir al cine con otra persona o sea uno con otro bojote ahí cada dos años muestro las tetas no me tiran pero estás en todo Adolfo Las Mujeres de mi Tierra con Adolfo San Juanelo jueves en Radio Online HD si quieres conocer las noticias más recientes de tus artistas favoritos visita www.radioonline.com.co Radio Online la nueva forma de ver la radio Atlántico Atlántico un territorio que respira ambiente donde se transforman vidas y se progresa con una amplia oferta ambiental que invita a recorrer lugares mágicos donde se protege y se cuida la vida planificando conservando y disfrutando el renacer de su biodiversidad su gente de buen ambiente hace de este departamento un sitio inolvidable Atlántico integración total en un solo territorio CREA Corporación Autónoma Regional del Atlántico acá siempre se sufría por el agua y cuando no hay entonces pues nos hacía mucha falta yo me inscribí en el año 2018 en el programa lluvia para la vida y ahí nos hicieron varias capacitaciones después nos hicieron visitas nos entregaron el kit nos ha beneficiado porque de todas maneras uno también se ahorra plata porque el tanque mantiene lleno cada que llueve el tanque rebosa entonces ahí tiene uno suficiente agua entonces le agradezco mucho mucho a la CAR por ese programa CAR Cundinamarca 60 años por la vida en el territorio visita nuestro portal web www.radioonline.com.co www.radioonline.com.co Comenzando la tarde con Marta Liliana Ruiz María Irene Toro y Melba Fernández Martes en Radio Online HD Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio El gobierno nacional continúa llegando a toda Colombia con infraestructura educativa renovada para brindar acceso con calidad permanencia y bienestar a más niñas niños adolescentes y jóvenes de las zonas rurales del país por esto el Ministerio de Educación abre la segunda convocatoria rural para que las entidades territoriales certificadas y los municipios postulen sedes educativas rurales sedes urbanas con alta demanda de población rural y residencias escolares que requieran financiación o cofinanciación para el mejoramiento de su infraestructura para aplicar municipios y gobernaciones deben realizar la postulación de manera virtual en la página web www.mineducacion.gov.co la convocatoria estará abierta hasta el primero de junio obras que hacen realidad la equidad en la educación si te perdiste algún detalle de nuestros programas en vivo puedes repetirlos en cualquier momento suscríbete a nuestro canal de youtube radio online colombia y disfruta de nuestros videos exclusivos en alta definición radio online radio online hd somos radio online la radio del entretenimiento radio online radio online estamos presentando a calzón quitao pues regresamos a nuestro set virtual aquí en la calzón quitao salió el mono está haciendo un calorcito delicioso para que uno salga y ahí se broncee entonces apenas termina me dedicaré a acostarme ya en el pasto que veo a mi lado para poder comer alguito de color bueno mis amores y continuamos con nuestro programa especialmente con los chismes que a la gente le encantan a ver comenzamos por Carlitos ¿qué chismes nos tienen? bueno a Yamaster les envié unas imágenes porque el día de hoy Natalia Reyes sorprendió a todos sus seguidores en el que muestra que es portada de la revista Aló y donde muestra también que está embarazada dicen que ha sido el mejor proyecto de su vida donde puede realmente sentir que es ser mujer y expresar este momento tan lindo a todos sus seguidores a través de esta edición de la revista Aló bueno recordemos que Natalia Reyes fue la actriz colombiana que estuvo en Terminator y que comenzó en Pandillas Guerra y Pase no estoy mal mi querido Jaime bueno yo creo que si ya la voy a buscarme ahorita porque ahí si me coge con los pantalones abajo no me acuerdo muy bien en donde fue que ella arrancó Natalia Reyes empezó en televisión en 2003 en Club 10 como presentadora también ah no perdón la estoy confundiendo no mentira sí 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 ella estuvo en Club 10 también en 2003 pero estaban varios dramatizados obviamente entonces pues qué chévere que su punto culminante hasta el momento fue estar en con Arnold Ochoa Seneguer en la película de Terminator 6 sí o no sí señora mira ella empezó en el 2002 hasta el 2000 hasta el 2002 ella participó en Pandilla Guerra y Pase después hizo parte de los profesionales Muñoz vale por dos Cumbia Ninja Mano Limpia que la están repitiendo la indican en RPN Mujeres Ascinas Lady La Vendalada Rosas El Comandante que fue lo último que hizo en televisión y después se fue a Estados Unidos donde la vimos muy cuaja y muy maja haciendo Terminator bueno y además la gente está sorprendida por lo avanzado de su embarazo lo que pasa es que Natalia Reyes es poco amiga de los medios y aparte de eso ella vive en Barú en una isla en Cartagena donde su esposo tiene un restaurante el esposo de ella creo que es español Juan Pablo San Segundo sí exactamente entonces pues obviamente ella poco está en contacto con la farsándula colombiana porque está pues allá bastante retirada así es de que bueno que chévere creo que ella tiene un embarazo pues ahí aparentemente serían cinco meses otros dicen que ya tiene siete meses pero aquí lo que vemos es que tiene cinco meses y pues que está feliz está feliz se le nota en la cara y felicitaciones a ella y también felicitaciones a su pareja sentimental porque pues a lo me imagino que en esta especial de las madres, colocó a Ana Sofía Henao, a Catalina Gómez también colocó a otras mamás que son bastante, pero bastante conocidas mi querido Jaime, mi querido Carlitos, a ver mi querido Jaime chisme, chisme pues muchachos, yo les tengo unas imágenes de una novela que está en expectativa que todos los colombianos estamos esperando se llama exactamente La nieta elegida ya están saliendo esas imágenes, se pintaron por ahí, ya están dando vueltas recordemos que La nieta elegida es una obra dirigida por Julio Jiménez, una telenovela donde cuenta la historia de una niña que hace parte de una familia y pues la familia no quiere aceptarla, exactamente, la abuela llega a presentarla, le dice que es una niña que acaba de rescatar y ella, y pues la familia no quiere aceptarla Pero se me olvida que el escritor es Julio Jiménez Sí ¿Tiene siendo una obra de sus penas o no? Ah, ¿qué tal los protagonistas? Están increíbles Claro, mira, está Consuelo Luzardo Francisca Esteves que es la protagonista Está Carlos Torres Juliette Pardú Quepa Muchástegui Juan Pablo Gamboa Sebastián Boscan Marcela Benjumea Gerardín Sivis Margalía Castro Silvia Dios Adriana Arango Cristina Campuzano y Patrick Delmas entre muchos otros o sea, es una nómina de lujo Negrita y Carlin Está bueno Pero claro que sí y pero además comenzaron a grabarla todavía no está lista recuerda que contamos la historia que Julio antes de retirarse le vendió dos novelas a RCN una de ellas va a ser la nieta elegida pero todavía en RCN tienen otra novela escrita por Julio Jiménez y Julio Jiménez va a rescatar en el género de la novela el suspenso en el género de la novela colombiana entonces pues habrá que esperar cómo le va porque pues todo el mundo está a la expectativa todo lo que escribió Julio Jiménez cuando estaba RTI todavía RTI pues fue un éxito total entonces vamos a ver cómo le va a la nieta elegida lo que le quiero contar es que la actriz de que es la nieta es una niña es muy talentosa que estaba trabajando en el exterior y de allá la rescataron y la trajeron para Colombia ¿Con qué es que es tibia? Exactamente el elenco es 1A bueno ya que estamos hablando de chismes del canal RCN le quiero contar que están allá como muy pensativos con los resultados del noticiero ¿por qué? porque pues aquí en todas partes sabemos perfectamente que el noticiero no ha logrado pues sobrepasar los cinco puntos en los cuales lo dejó Juan Lozano y pues ya están pensando muy seriamente en decirle al señor José Manuel Acevedo que tiene que decidirse por alguno de los dos roles o se dedica a la dirección o se dedica a la presentación porque él pues obviamente está presentando yo sé que presenta entre semana yo no sé el fin de semana si siguió presentando o no presentando pero la verdad es que o le pone cuidado porque allí en la NASA del canal como dice nuestro querido Jaimito pues consideran que por estar dividido entre roles tan diferentes entonces descuera el principal que es el de dirigir yo no sé ustedes que opinan al respecto Penedita la verdad si para cuando uno está arrancando sobre todo tiene que tener mucho cuidado para mirar exactamente cuál es como el estilo que le va a dar al noticiero y para eso tiene que dedicarse exactamente y 100% a la 24-7 a ser director no ser presentado porque es que mientras hace uno hace la otra entonces no le funciona en ninguna de las dos y yo creo que eso es lo que está pensando la NASA del canal entonces sí tiene que tener mucho cuidado yo creo que debería pues obviamente darle mucho más tiempo pero sentarse exactamente solamente a dirigir a mirar que es porque como lo hemos estado diciendo en estos días que vemos el rating que hemos visto las curvas la verdad la curva es muy bajita y no es un buen arrastre para el resto de los productos Sí Jaime eso es muy cierto y también si hablamos del tema de presentación el que se está encargando de los reemplazos es él digamos cuando no puede ir en el caso de la edición central sino va la esposa Jorge Alfredo Vargas que en este momento Inés María no puede ir a estudio pues él es el que está haciendo el reemplazo además él es el que presenta la edición central los domingos con el lema que es el primer día de la semana entonces que ahí no termina sino que con eso inician el informativo para la semana también está en toda la parte investigativa cuando hay alguna edición especial está ahí en set sentado pero sí han descuidado un poco el noticiero he venido siguiéndolo desde este cambio de director para ver si realmente hay un cambio pero en temas digamos están descuidando mucho la producción llevan más de cuatro días con muchísimas fallas al aire no prenden micrófonos los ponchan leyendo el tele el pronter cuando están practicando la musicalización la están cortando al aire de verdad necesitan a alguien que esté en máster dirigiéndolos porque realmente al aire se está viendo muy mal ah bueno pero en todo caso los señores de la NASA tienen toda la razón pero no solamente están preocupados por José Manuel Acevedo sino también por la sección de entretenimiento los dos también que con el director y es que la niña a quien dejaron encargada de entretenimiento después de la salida de Cristina Estopeñán hace los dos oficios dirige la sección de entretenimiento y presenta Carlitos correcto ella es Luz Atobón ella presenta los fines de semana presenta los dos noticieros y también está digamos cuando hacen entrevistas especiales digamos la semana pasada ya fue la encargada de entrevistar a todos bueno al elenco antes de de el inicio de Café con Aroma de Mujer estuvo ahí presente en el set se ve mucho en el canal pero sí a Superlight también le ha faltado mucho yo creo que también con todos estos cambios se están ajustando pero no saben digamos cómo poder darle como un enfoque a este noticiero porque digamos también vemos a Zahira Benavides presentando una sección de tecnología en la última edición del noticiero de las 11 y 30 es una sección de entretenimiento pregrabada y se nota al aire porque las noticias no las están dando actualizadas uno sabe que de 7 de la noche a 11 y media pueden pasar muchísimas cosas entonces si sacan una nota que ya está bueno digamos digámoslo de esta manera algo chiviada o de pronto no está actualizada pues en el noticiero de las 11 y 30 se está viendo eso evidenciado además es una sección de 2 minutos más o menos que lo están haciendo al aire pero un pregrabado en un noticiero pues no queda muy bien lo que pasa mi querido Jaime mi querido Galito es que uno no puede repicar y andar en la procesión o hace una cosa bien hecha o hace dos cosas regularmente hechas o mal hechas entonces lo más sensato es que tanto el uno como el otro decían exactamente cuál es la función que malos atrae o que ellos quisieran hacer la percepción que yo tengo por el lado de José Banner es que él quiere ser presentador porque eso sí él se sienta a hablar pues con propiedad y eso es lo que más le interesa y por el lado de Luzma pues quiere las dos cosas lo que quieren es figurar y resulta que para él trabajar uno de lunes a domingo eso no es sencillo uno se cansa uno es un ser humano que tiene pues momentos buenos y momentos regulares y momentos malos y obviamente tiene que delegar en otras personas parte de la responsabilidad uno no lo puede acaparar todo por lo menos es mi impresión eso es verdad Neidita hay que mirar exactamente y escoger exactamente qué es lo que más le gusta qué es lo que mejor se siente y qué es lo que mejor le sale o sea qué es lo que mejor se desempeñas yo sé la cosa entonces me imagino que están un poco preocupados porque café pues comenzó bien con ocho punto siete pero pues después se ubicó en siete puntos pues yo no creo que a alguien les preocupe muchísimo aquí lo tenemos anoche marcó primer lugar desafío trece punto seis segundo lugar la reina del flujo doce punto tres tercer lugar Pedro Escamoso diez punto uno cuarto Noticias Caracol nueve punto seis quinto enfermera nueve punto cuatro y sexto café siete punto seis entonces aunque ya más o menos se estabilizaron en uno rating pues de todas maneras me imagino que quisieran subirle un poquito y entonces cuando no el rating de Noticias Caracol que son nueve punto seis y le entrega al desafío el rating pues entonces es más fácil remontar y marcar tres puntos más en cambio pues el RCN no sé cuánto marcaría anoche pero pues es el que va y termina a las ocho y haciendo el análisis pues no es mucho el rating que le entrega a café a pesar de que café en mi opinión es un excelente producto si eso es un excelente producto y mirar a ver exactamente qué es lo que van a hacer con Noticiero y a ver cómo le suben rating negrita porque la verdad es que no han podido la verdad eso sí lo están buscando desde hace mucho tiempo y no han podido no han podido identificarse exactamente y buscarle como esa caída para que de verdad repunte en las en las curvas y repunte en el en el rating negrita porque recordemos que los noticieros son como esa parte fuerte de los canales o sea un rating que tenga un noticiero tiene que ser uno de los puntos más altos de los canales si comparamos con el noticiero que digamos con la emisión del lunes más o menos el noticiero de RCN les está entregando a café cinco puntos es lo que están marcando más o menos con la con la tabla que tenemos que de la medición del del día lunes faltaría revisar martes y miércoles para revisar exactamente cuánto marcan exactamente el noticiero bueno pero en todo caso si hay preocupación por los lados de la lanza del canal aunque recordemos que café es hecho por producido por RCN para Telemundo correcto Telemundo lo compró mucho Telemundo lo encargó señores productores productora RCN háganos el reencauche de café con aroma de mujer ahora que RCN pues obviamente si hace semejante producto bueno si nosotros lo grabamos pero déjenos que también lo emitamos pero entonces obviamente la gente desconoce todos esos puntos y las ventas a nivel internacional son las que realmente le interesan a las a los canales y a los productores da mito o no eso sí es verdad eso es lo que le interesa a todo mundo y pues porque es un negocio Negrita definitivamente es un negocio la tradición es un negocio eso sí pero bueno muchachos venga ustedes que saben del señor Silvestre creo que está cumpliendo años hoy Carlitos ayer bueno y qué más sabe Negrita porque 41 años cumplió bueno bueno 41 años está cuarentón como los de la tuna está perfecto pero Negrita me enteré fuera del escándalo que por ahí suscitó esta semana este señor con una indemnización que tenía que pagar a uno de los trabajadores pues ahora me enteré Negrita que él piensa cambiar de acordeonero está pensando cambiar de acordeonero y el que más suena para que esté con que sea el acordeonero de Silvestre Dagón es uno que se llama Rubén Lauros Jr Lanos Jr perdón Lanos Jr Rubén Lanos juniors él es como el que más está sonando para acompañar a Silvestre que arranca que arrancó con sus giras y me parece raro Negrita porque él estaba con el primo ¿no? es con el primo que es Luquitas Dancón inclusive que lo ha prestado a Hélder Dayan que se quedó sin acordeonero todavía no tiene acordeonero titular para las presentaciones que hace Hélder Dayan después de que finalizó su matrimonio con R8 entonces es extraño porque no veo ellos son muy afines aparte de eso usted sabe que Silvestre le gusta lucirse él solito ser el protagonista es el que está en la tarima y entonces Luquitas no dice absolutamente nada es muy extraño la verdad si es una noticia nueva es un chisme chivoso porque que se sepa pues Silvestre no quiere a no ser que busque a Rubén porque no se le olvide que va a grabar un disco de reggaetón y que lo va a grabar en su estilo o sea que le va a poner pues obviamente pinceladas de vallenato pues puede ser por eso Negrita pero eso es lo que andan diciendo los chimosos cercanos al señor Silvestre que está ahí buscando nuevo coordinador y que ya está en conversaciones con el señor Rubén Lanaus Junior habrá que ver en quién es Lanaus Junior bueno mi corazón y sigue la novela de la vacunada a Rafa Pérez el cantante de vallenato que fuera cantante de cabras porque a pesar de las explicaciones que le ha dado y que pues obviamente tenía un contrato de trabajo con la clínica las autoridades no le han creído mucho y lo están investigando igual que a la clínica a quien le habían dado el permiso para volver a abrir después de dos años de estar cerrada y se lo revocaron a raíz del escándalo de la vacuna a Rafa Pérez ya no así es Rafa Pérez por la vacuna entonces ahora vincula a una investigación por parte de la fiscalía ¿cómo la ven? pues Negrita la verdad es que esto de la vacunación es un tema bastante sensible y la verdad yo estaba mirando lo que están diciendo la información que están saliendo sobre este caso y efectivamente pues ellos dicen que están contratados que tienen un contrato como tú decías ahorita pero no son prioridad exactamente porque no están ahí en primera línea como lo han dicho para la vacunación entonces yo creo que si hay que mirar sé que no solamente está ahí la procuraduría la contraloría exactamente mirando y qué fue lo que pasó porque pues la clínica donde ellos están mandaron también el listado pero también está por otro lado porque se supone que la niña también tenía creo que un pariente o algo así muy cercano para hacer esto entonces está como la investigación en proceso y obviamente como esto es público Negrita hay que seguirle dando olor hay que mirar exactamente qué pasa a ver qué pasa porque es que Negrita en este momento hoy por ejemplo hoy se perdieron una cantidad de vacunas 7 mil yo creo que 7 mil vacunas 7 mil 400 entonces creo que es un tema bastante delicado que pues obviamente uno dice países Colombia es un país un buen vividero pasa de todo y obviamente cuando empezaron esta cuenta uno dice claro se van a perder vacunas va a querer el que se va a querer adelantar porque es que aquí en Colombia el vivo vive el bobo toda esta cuestión entonces si hay que mirar hay que ponerle el ojo hay que poner la lupa a estos casos para que no se repitan no importa que sean famosos Negrita eso le enseña a la gente completamente de acuerdo ¿cómo fue? ¿cuántas vacunas fue que se perdieron Carlos? en el último informe le di que eran 7 mil vacunas de Pfizer las que se habían perdido porque perdieron la cadena de congelación se sabe que estas vacunas deben estar a menos 80 grados centígrados y creo que cuando las fueron a llevar pues perdieron todo este frío que necesitan perdieron la cadena ¿qué tal hay que esperar? ¿sigue? porque es que según lo que nos hicieron no es la primera vez que pasa hace como unos tres meses creo yo más o menos dos meses larguitos también hubo un problema con unas vacunas que iban para Ibagué que también habían perdido la cadena de enfriamiento entonces uno no sabe porque hasta llegó la noticia nunca se supo qué pasó nunca se supo nada de eso oiga mi casualidad ustedes saben de un personaje ya les digo como se llama Alejandro Corrales que salió a decir que los los medios de comunicación no deberían atacar al presidente pidiéndole a los empresarios que por favor manejaran la pauta que le entregaban a los diferentes medios para redireccionarla a favor del gobierno como quien dice extorsionemos a las medios a los que no digan lo que a nosotros nos gusta retirémosle la pauta o no le demos pauta hay un escándalo de proporciones mayúsculas armado por este señor Alejandro a ver Corrales Escobar Corrales Escobar exactamente el mensaje que mandó no le diga lo que pasa es que lo estoy buscando aquí en Wikipedia ella tiene es un político se llama Alejandro Corrales Escobar que es un político colombiano el actual senador de la República de Colombia me parece terrible ¿qué tal? ¿qué tal? tomamosle mordazas si no eso es lo que nosotros esperemos y lo sirve entonces quítale la pauta retírenle la pauta o direccionen ¿qué tal? ¿qué tal? es como de los currantes no hay derecho vamos a nuestra pausa ahora regresamos está bien porque le hice un chisme Omar Murillo pero bueno después de la foto se los cuento ya regresamos con A Calzón Quitao A lo largo de la historia las vacunas nos han ayudado a sobrevivir como especie gracias a este avance de la ciencia en el planeta se salvan cinco vidas cada minuto enfermedades como la viruela han desaparecido gracias a la vacunación y hoy en día cinco millones de personas cada año no mueren a causa de esta lo cual equivale a una persona cada seis segundos la vacuna contra el COVID-19 es la forma de protegernos y proteger a los que más amamos es un acto de responsabilidad con todos la nueva forma de ver la radio las dosis siguen llegando al país y antes de terminar abril completaremos cuatro millones de vacunados pero recuerda para detener el contagio acude a la cita sin falta y recibe tu vacuna el tapabocas no es opcional póntelo lávate las manos no una sino muchas veces al día y mantén dos metros de distanciamiento es tu responsabilidad el virus no se ha ido gobierno de Colombia desde Bogotá Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evoluciona colombia colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción estamos recuperando lo que se pueda perder porque cada peso cuenta si ve un elefante blanco denúncelo para que lo podamos recuperar porque cuando los corruptos roban al país le están robando a usted Contraloría General de la República cada peso cuenta desde Bogotá Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evoluciona territorio colectivo de la parcialidad indígena Guazapanadagua en el marco del decreto ley de víctimas y restitución de tierras decreto ley 4633 de 2011 el juzgado segundo civil de circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio informa que el 13 de enero de 2021 fue admitida la solicitud de restitución de tierras sobre el territorio colectivo de la parcialidad indígena Guazapanadagua del pueblo Amorúa ubicado en el departamento El Bichada municipio de Puerto Carreño por tanto las personas que consideren que tienen derecho sobre el mismo pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes ante el juzgado segundo civil de circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio ubicado en la carrera 29 número 33 B79 Palacio de Justicia Oficina 317 Torre B Para más información consultar www.restituciondetierras.gov.co El campo es de todos Ministerio de Agricultura Generación Animal con Cristina Lili Viernes en Radio Online HD Radio Online Conectados Siempre Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Radio Online HD Iniciamos la actualización del Plan Nacional de Cultura Un diálogo cultural desde y para los territorios La construcción colectiva de una ruta renovada para el sector cultural Desde el Ministerio de Cultura invitamos a la ciudadanía a participar del buzón de voz marcando a la línea nacional gratuita desde teléfonos móviles o fijos 018000938081 para responder a la pregunta ¿Cuál es el mayor reto de la cultura para la Colombia de hoy? Únete a la actualización del Plan Nacional de Cultura La cultura es de todos Ministerio de Cultura Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mis queridos compañeros aquí estamos felices yo estoy matada contemplando el sol las abejas los pajaritos que están acá raboroteando detrás de las abejas se me metió a comer las abejas Está bien está haciendo una tarde espectacular en Bogotá bueno también está haciendo un sol divino porque estoy así como que casi no veo pero bueno está haciendo una tarde espectacular que me hagan falta las gafas es que porque solo está dando en la cara y entonces me está encandelillando No pero muy rico ustedes que tienen por lo menos acceso como a esa naturaleza yo en este momento estoy encerrado para solo tener luz y poder generar este efecto de estudio Ah bueno la vanidad de vanidad es Dicen pero estoy llamando sal filtros Carlitos No 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 el filtro es para el fondo no para mí Bueno mis amores sigamos con nuestro programa hora de que empecemos a chismosear de reinas porque hoy estamos la jueves los que han viernesado el domingo es el día de cero para elegir a la nueva Miss Universo mi querido Jaime mi querido Carlos ustedes que son reineros hasta la médula Negrita pues vamos exactamente a Miami con nuestra enviada especial Luis hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido en Estados Unidos? Hola ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar esta segunda tarde con ustedes Pues súper bien el clima en Miami muy rico ya yo me bronceé mostré mi cuerpo porque no solamente es ver a las misas también lo tienen que ver a uno y bueno nada todo muy bien esa mañana fue la entrevista privada con el jurado y saben que esa entrevista es la que como digo yo mueve las fichas porque una cosa es lo que uno está viendo todos los días pues en belleza en actitud que es un complemento importante pero hoy es el primer día en que el jurado realmente se sienta frente a frente conversa con ellas y se dan cuenta realmente yo pienso que no tanto la inteligencia como tal porque pues tú puedes ser inteligente para unas cosas y para otras no pero eso no te resta inteligencia yo creo que es más que todo el carisma la forma de expresarse como digas las cosas como la gente sienta tu energía tu sonrisa la pasión con que hablas ¿tiene algo a entender? sí pero usted es un preparador de reinas de tanto tiempo cuénteme cómo se llama su escuela aquí en Bogotá la cual tiene desde hace nueve años bueno no la tengo hace nueve años empecé con el proyecto hace nueve años pero esta nueva sede que queda esta nueva sede que tenemos se llamaba la sarda y esa integral es maravillosa o sea es una nueva locación en esa locación tenemos no solamente la parte de modelaje tenemos también peluquería tenemos estética y tenemos gimnasio y no solamente tampoco es para trabajar nada más con reinas ahí puede ir quien sea quien quiera que mejorar pues físicamente también trabajar su autoestima yo creo que las personas siempre nos vamos a querer ver bien entonces la idea por eso se llama Basar Belleza Integral es dar ese complemento y estamos súper felices está en Santa Paula es un lugar súper hermoso yo creo que no hay una escuela completa como esta de reinas en Bogotá y bueno ya cumplí ese sueño porque antes era como por pedacitos ahora está todo en Integral pero bueno Luis usted sabe que la entrevista con el jurado es muy importante también produce muchos nervios cuéntenos cómo salieron las candidatas qué decían las candidatas después de estas entrevistas cómo las viste cómo viste a Miss Colombia después de esta de esta entrevista ella estaba muy tranquila de hecho pues yo siempre le dije ora mucho porque bueno yo creo mucho en Dios y yo siento que la oración te tranquiliza mucho o sea tú empiezas a orar cuando de repente estás en un momento de ansiedad indiferentemente de lo que sea yo le dije ora mucho antes de pasar y olvídate de todo o sea quédate como como en blanco esperando receptivamente lo que te vayan a preguntar y responder escucha porque lo que no hacemos nosotros los seres humanos por lo general es que no escuchamos si me entiendes y por eso es que a veces las mises también cuando están en el escenario o alguien se pone muy nerviosa no escuchan lo que le están diciendo le está diciendo el animador en ese momento y por eso es que a veces no contestan lo que deben de contestar entonces eso se lo aconsejé y obviamente las mises salían bien todas contentas ninguna va a decir me fue mal eso yo siempre lo digo o sea ninguna va a decir me fue mal pero uno siente realmente la energía si me hago entender uno siente cuando realmente te fue bien cuando tú dices tuve una gran entrevista y estoy completamente seguro que ella la tuvo completamente seguro tuvo buenas entrevistas correcto hemos visto que que Laura maneja muy buen nivel de inglés que se sabe de ella hizo esa entrevista en inglés y el día del certamen va a tener un traductor o va a hacer todo en inglés bueno mira va a tener un traductor pues porque la idea es que acuérdate que si maneja un buen nivel de inglés pero tu lengua natal siempre va a ser tu lengua natal y es un momento muy tensionante y yo por ejemplo pienso que y ella lo va a hacer que va va a manejar su lengua porque indiferentemente de lo que sea no se le vaya a escapar una palabra o algo si no entiendes en el momento y es una ventaja porque va a escuchar la entrevista cuando le formulen la pregunta la va a escuchar en inglés y va a tener por lo menos unos segundos para organizar algo en su cabecita si me hago entender y bueno esperemos que el traductor haga las cosas bien porque eso es eso es lo que uno siempre como quien dice como que yo particularmente temo porque el traductor de repente puede cambiar una palabra o algo y ya ha pasado entonces pero bueno mira lo que va a pasar va a pasar uno nunca se puede llenar de alegrías que no son positivas yo siempre digo que lo que es de uno va a ser de uno y que Dios le pone a uno en el camino a las palabras y le abre los caminos cuando uno va a lograr el objetivo ella ha trabajado mucho por esto muy indiferente de cualquier cosa lo ha trabajado y cuando uno trabaja yo siento que el universo confabula para que las cosas se den bueno Luis hay una pregunta ¿quiénes son los integrantes del jurado calificador? ¿quiénes fueron los que atravesaron a Laura ayer o esta mañana? esta mañana son varios está ella fue Miss Universo en el año 96 es una americana también está Zuleika Rivera que fue Miss Universo hay tres personas que un abogado creo que ella es barranquillera son ocho mujeres en total ocho mujeres y pues un murado de mujeres yo siempre he considerado que es un poco difícil porque pues la mujer dentro de todo es muy objetiva y a veces es muy digo yo que a veces es muy exigente con otra mujer pero también tienen algo muy positivo si tú logras realmente transmitir ese mensaje que que digan wow esta es una chica que está empezando su vida y está empezando su camino pero está buscando su superación su proyección el éxito y ser feliz en la vida yo creo que eso se capta porque no es como un secreto que dentro de todas las cosas a las mujeres les cuesta un poquito más si me entiendes lograr sus objetivos solas entonces la mujer en eso es muy como muy celosa y eso yo creo que la hace exigente por eso es lo rico de todo esto a mí me parece genial si me entiendes porque ella está clara y las mujeres están claras y están viendo realmente no solamente la belleza y la admiración sino que también están viendo esa parte interna y ese instinto de superación y de seguridad y de empoderamiento que destaca a la mujer bueno Luis hoytica fue la entrevista con el jurado ¿cuál es el siguiente evento que sigue para mis unidades? ahorita que me puse todo así como como florecitas para ustedes pero ahorita ya me voy a cambiar tuve que subir que me voy a cambiar ahora viene el traje nacional entonces es ahorita 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 en una hora y bueno vamos a ver ahí desfilan las 80 candidatas de este año en la edición Existing I de Miss Universe y todas con sus trajes nacional bueno es un traje nacional pero puede ser un traje de fantasía si me entiendes o sea que evoque de repente parte de lo nacional del país pero dándole la fantasía y la majestuosidad que la gente quiere ver Luis en el vestuario parte del vestuario de Laura se lo hizo Alexander Rojas porque Alexander Rojas ha estado el presidente de Miss Universe y es un excelente y destacado diseñador colombiano sí pero en esta edición no sé si él tiene algún traje son varios diseñadores Natalie convocadores diseñadores y no sé si realmente si él tiene algún traje sé que el traje de hoy es de la señora Blanca Fernández el traje de fantasía que está inspirado en la cultura guajira y es realmente hermoso y bueno le queda muy bien a Laura porque con sus rasgos que son muy exóticos ella va a ir en esa o sea evocando totalmente esa cultura creo que realmente se va a ver es muy bello esa diseñadora a mí me gusta mucho creo que trabaja espectacular realmente que le preguntaba es que si él la va a maquillar o la va a asesorar en el maquillaje pues ellos tienen un equipo de trabajo acá de maquilladores que es MUBA que es una es un equipo de maquilladores que real hay muchos colombianos por cierto es allí es muy talentosos pero pues el maquillaje que ella se va a hacer es ella la que lo tiene que ejecutar entonces vamos a ver qué tal le funciona y lo bonito de esto y lo interesante es que ellas también tienen que hacerse cosas ellas estamos hablando de 80 mujeres y son muchas muchas y los maquilladores están ahí para colaborar pero ellas también tienen que poner lo que ellas han aprendido es parte de la preparación entonces yo creo que va a estar muy interesante es muy rico porque hoy realmente las vamos a poder ver todas en el escenario sin el tapabocas entonces es como que todo el mundo está en la expectativa de verlas y es muy emocionante Luis usted ha visto el vestido que usar Miss Colombia esta noche ¿no lo puede describir cómo es? Bueno tiene muchísimo color porque como te digo está inspirado en esa cultura tiene muchísimo color es una sorpresa sinceramente se los digo así yo creo que pero tiene rojo naranja amarillo inspirado en la famosa manta guajira pero no es una manta guajira digo inspirado porque por ahí vienen las tendencias de esa cultura que es maravillosa y me gusta mucho porque yo siento que pues que Natalie quiso rendir un homenaje a esta cultura y es muy es muy bella porque tiene mucho mucho color y eso llama mucho la atención en el escenario es un traje realmente pensado para para verse bien en un escenario tan grande como son los escenarios de Miss Universe Luis usted dijo que hoy es como la primera presentación que tiene todas las reinas sin la mascarilla el porte todo hoy por primera van a estar ahí todas las 80 Miss Colombia va a mostrar mucha piel con ese vestido o más o menos que claro ella ella mira Laura es una mujer espectacular o sea ella es una mujer físicamente es una mujer espectacular es un conjunto ella tiene un poquito de cada cosa o un poquito bastante de cada cosa y eso realmente la hace una mujer de escenario yo siento que ella hoy va a brillar muchísimo porque a ella le gusta ella le gusta eso o sea es como como decir que que a mí me gusta nadar o me gusta o bueno como decir que me gusta esto que hago cuando a ti te apasiona algo tú das el mil por ciento y yo siento que ella hoy la gente si todos estos días se ha vuelto favorita y han admirado su trabajo y han admirado lo hermoso que se ve su elegancia porque eso es una de las cosas que yo hice énfasis en ella yo le dije y ella me dijo yo me quiero ver siempre elegante o sea elegante no estamos hablando solamente del vestuario sino que tú muestras un porte en elegancia y así se ha visto hoy se va a ver espectacular con esas piernas bellísimas que tiene y todo ese porte y ese cuerpazo que tiene ella se va a ver fabulosa venga Luis usted le dio clases de pasarela Laura y yo le di clases de pasarela en técnicas de pasarela postura proyección y todo eso también estamos con estuvimos con un chico que le da expresión corporal que es puertorriqueño que se llama Benjamin con el que trabajé en Miss Colombia pasado el montó el opening entonces fue muy interesante porque esos complementos son los que ayudan o sea en otras oportunidades me ha tocado como a mí solo pero lo que yo dije o sea en esta oportunidad somos un equipo encabezado por Natalia Kerman y eso es maravilloso porque uno no le queda también toda la responsabilidad ¿Qué tan cierto es que Laura le ha prestado varios vestidos a un integrante que se le perdió la maleta en pleno vuelo? Sí eso se ha hecho porque pues cuando tú estás allí de una u otra forma realmente la gente crea que se establecen rivalidades pero no es así tú la estás pasando muy bien y conoces personas y te haces amigas obvio porque es una convivencia entonces esta chica tuvo el percance y Laura le ha prestado algunas cosas eso es no vamos a decir que es lo más noble de una persona pero cualquier persona que tenga el corazón hermoso lo hace yo recuerdo que Zuleika Suárez que fue primera finalista de Miss International me llamó un día y me dijo que una candidata no recuerdo cuál me dijo oye ella no tiene el vestido tenían una cena muy importante y me dijo no tiene vestido para la cena y es la cena donde van todos los patrocinadores o sea prácticamente ahí casi que eligen y me dijo yo le puedo prestar mi vestido de coronación de Miss Colombia porque yo no lo voy a usar porque yo iba a usar otro y le dije claro claro y se lo prestó entonces yo creo que eso es muy bonito y es algo que que te hace sentir bien y que de una u otra forma yo creo que todo lo bello que tú le regalas al universo al universo también te lo devuelve en los anteriores mis universo había dos jurados el primer jurado era el encargado de elegir a las semifinalistas ellos le entregaban al otro jurado ya los nombres de las tres semifinalistas y los nuevos jurados eran los que elegían pues a la mis universo y a las princesas en esta oportunidad están utilizando el mismo sistema lo que tengo entendido ahorita es que este jurado va a ser el mismo jurado de la noche es lo que hasta ahorita pues como quien dice se ha manejado me parece bien porque si tú ya traes la imagen ya has entrevistado a la chica si me entiendes no llegas como desconocido a ver una persona por primera vez porque entonces yo siempre siento que se pierde todo ese trabajo que la candidata como tal ha hecho de a poquito porque son pocos minutos o sea la entrevista estamos hablando que son pocos minutos la preliminar sale y son 80 mujeres o sea mira estar en un concurso de belleza como Miss Universo es complicado porque son pocos minutos realmente para tú mostrarte y es muy bueno que el jurado por lo menos lleve la secuencia si me hago entender creo que de esas cosas bien otra de las cosas interesantes es que no van a este año quitaron las regiones porque desde el año de Laura Barjún ese año empezaron a escoger a las semifinalistas por regiones este año no este año es aleatorio entonces eso es maravilloso porque en aquella oportunidad siento yo que limitaban mucho porque si todas las mejores de repente son muchas incontinentes ¿por qué no darles la oportunidad? entonces ahorita es aleatorio entonces vamos a ver muchas chicas integrando ese top de 21 candidatas son 21 les digo porque son 20 escogidas por los jurados y una que las coge por el voto popular entonces esas 21 chicas variadas y puede ser que sean no sé 7 de Europa 4 de América y así o sea sin ningún tipo de limitación bueno Luis esta ética dijo que era una convivencia lo que estaba haciendo Laura ya quiero saber si ya tiene amigas si ya tiene un parche con qué candidato está saliendo con cuál anda para arriba y para abajo cuál es como ese círculo con el que se mueve Laura bueno su roommate es Perú obviamente hacen una buena conexión tienes que hacerla porque estás compartiendo la habitación estás compartiendo pues tus momentos vamos a decir que tus momentos también de relax de intimidad donde conversarán cosas está ella y Laura se ha llevado bien con muchas chicas y yo me doy cuenta porque pues el grupo es muy homogéneo o sea el grupo se ve como se hablan se abrazan entonces eso es interesante es una convivencia pero son muchas personas o sea son muchas mujeres tú te ves en los ensayos te ves en ciertas cosas pero no es que tengas tanto rato para compartir con las ochentas o sea eso sí es un poco como complicado depende también de tu empatía con la gente pero le ha ido bien le ha ido súper chévere y creo que a todas mira por lo general siempre se hacen como pues esos vamos a decir que esos esas empatías entre las mises es inevitable que alguien te caiga mejor que otra persona pues normal eso puede pasar y eso también me imagino que puede suceder ahí pero hasta ahora lo que yo he visto todas en mucha armonía y ella bien bien súper bien súper bien súper bien manejando manejando esa situación que como te digo es mucha gente recordémosle por favor a nuestros seguidores esta noche donde pueden seguir esa ceremonia para los que todavía no entran en contexto si hay alguna opción para poderlas ver acá digamos desde Colombia si en youtube lo puedes ver en la página oficial de Miss Universe no tienes que pagar nada es una transmisión abierta free y todos tenemos que verla para ver porque bueno aparte de Laura están todas esas 79 culturas aparte del de nosotros y ver todo lo que muestran es muy interesante ver el trabajo de los diseñadores internacionales en que se inspiran para crear estos trajes que realmente por lo general son muy espectaculares a veces ven uno un poco más sencillo pero pero en general son muy espectaculares es muy bonito yo siento que dentro de todo como dije ayer las limitaciones que nos ha prestado pues que nos ha hecho esta pandemia yo creo que se ha hecho un trabajo súper bien la energía ayer en el hotel era increíble llegó mucha gente mucha gente mucha gente de Colombia que se tenía se tuvieron que ir a dormir al aeropuerto para poder no perder su vuelo y la energía era muy bonita ayer me vi con Josmel que estaba ahí mucha gente muchísima gente como te digo dentro de las limitaciones la gente guardándose mucho con el tapabocas aunque aquí me imagino que ya saben dieron la orden pues está como que se puede no usar pero en los sitios privados depende de cada de cada lugar y bueno uno tiene que cuidarse igual pues mucha gente está vacunada pero hay que cuidarse igual oígame Luis y que se hay Josmel que se hay Josmel ayer ¿qué? que si ya llegó el novio de Laura me hablaron los dos al tiempo ajá ¿ya llegó el novio de Laura? Laura no tiene novio ya no tiene novio no tiene novio para que tú veas esta mujer tan bella no tiene novio no pero estuvo muy bien porque como te digo ella se enfocó en esto y eso es maravilloso porque a veces cuando las mises pues tienen esta distracción no se enfocan en lo que quieren ella estaba enfocada en esto y te lo puedo decir que no porque una vez por ahí dando clases con ella y que nos sentábamos en mi oficina a tomarnos el tinto a hacer el break obviamente yo pues le pregunté ella me preguntó a mí y no no tiene y le dije maravilloso porque eso es muy bueno porque pues eso logra que tú te concentres en tu trabajo y hagas tus cosas pues enfocada en lo que realmente quieres o por lo menos lo que bueno Luis Negrita es que Luis nos acaba de contar que ayer estuvo con Osmel quiero saber exactamente que es Osmel de este Miss Universo 3021 que esta sección tiene que te contó bueno lo primero fue que yo tenía el tapabocas o la máscara y yo lo agarro así pero así y él me ve así como y me lo quita y le digo soy Luis nos abrazamos yo como estás básicamente primero se trata todo eso porque yo lo vi hace dos años en el Miss Universo de la otra Laura y nada yo le dije que tal pues le dije que Argentina se veía muy bien pues le hice un chiste porque Argentina ayer tenía como un top de lentejuelas dorado pero espectacular y le dije ah yo quiero ese top molestando y le dije oye como ves todo me dijo muy bien las candidatas son buenas está muy reñida la competencia fue lo que me dijo no me especifico más nada yo le dije me dijo me dijo bueno que la colombiana estaba bien había muchas que me dijo está muy 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 reñida la competencia entonces me parece como que muy chévere porque la verdad que lo vi como en ese tono pues sincero 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 porque realmente la competencia está fuerte realmente está fuerte sí estaba pareja muy pareja entonces bien óigame don Luisito Arronzones y cuando usted llegue a Colombia ¿cuál concurso tiene? porque usted pues no solamente hace concurso en Colombia también en Panamá en otros países y todo eso bueno te voy a contar una primicia porque me vine corriendo pero bueno de unas personas encargadas el 7 de junio me voy a Guatemala con la niña que va a representar a Colombia que la tuve que escoger por decreto igualito voy a hacer este año el concurso de Miss Teenager Colombia lo voy a hacer porque ellos van a elegir ahorita el 9 de junio van a elegir la 2020 y en diciembre van a elegir 2021 entonces yo pues escogí una chica por decreto lo que pasa es que bueno les están haciendo las fotos ya les enviaré material es muy muy guapa es una niña preciosa entonces bueno este año hago Miss Teenager Colombia Dios mediante a finales del año y Curvy Colombia que volvemos a hacerlo además quiero hacer como digo yo una travesura porque quiero como impulsar un poco más el proceso de las Curvy a nivel vamos a decir que a nivel mundial porque el concurso se ha vuelto que ya todo el mundo quiere está pendiente del concurso que nosotros hicimos y que fuimos pioneros que es Curvy Colombia entonces también lo vamos a hacer a finales del año que esto que baje un poquito lo del COVID también entonces bueno nada esos son los dos eventos que voy a hacer sigo preparando chicas que se van a presentar en los castings para los diferentes concursos de este año lo que se vaya a hacer Miss Air tengo una niña que va a presentar el casting y también para Miss Universe Colombia pues las que quieran presentar los castings todavía no hay nada definido todo el mundo preparándose porque la vida tiene que continuar pero muchísimas gracias a ustedes mañana les cuento mañana voy a estar con ustedes estoy súper feliz de esto para contarles lo que vi los trajes que más me gustaron lo que lo que aconteció y cómo fue el movimiento les puedo adelantar que nos van a hacer prueba de COVID el sábado a todas las personas que estamos para la final nos van a hacer prueba ahí en el hotel habilitaron tres salones para hacer la prueba del COVID y bueno nada yo creo que todo muy bien mañana les cuento todo y les cuento obviamente cómo salió nuestra Miss Colombia que estoy seguro que vamos a tener una gran gran posición este año yo confío mucho en ella y creo que ella le va a ir muy bien igualito ya ha hecho un gran trabajo como siempre Colombia sonante ¿me escucho? no escuché más pero mañana nos vemos bendiciones los quiero mucho gracias el evento del certamen Miss Universe así es de que mañana nos esperamos aquí en nuestra cita diaria a las dos y treinta y cinco de la tarde termine de pasar unas horas felices a descansar y a cuidarse no se les olvide el tapabocas chao chao cuídense si te gustó este video compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD la nueva forma de ver la radio Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia conéctate con las redes sociales de Radio Online AIM AIM